Fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Ponte para traerles un programa especial de la primera serie del equipo Gaiteros del Zulia en su cancha. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a Twitter que ven en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Jore, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de cómo te sientes en la ciudad de Maracaibo, cómo te sientes con tu nuevo equipo Gaiteros del Zulia. Bueno, me he sentido bastante cómodo desde el primer día. Creo que la gerencia se ha encargado de que yo me compenestre bien con mis compañeros, que me lleve bien con ellos. Me han hecho sentir bastante cómodo, como dije al principio. Y bueno, estamos aquí para trabajar por la causa, para tener una mejor temporada que la del año pasado, obviamente. Inicio difícil de temporada, le pasa a todos los equipos. ¿Cuál es la actitud dentro del banquillo de Gaiteros del Zulia? ¿Qué piensan hacer ustedes para remontar estos resultados adversos? Bueno, a pesar de las derrotas, obviamente, fueron derrotas bastante dolorosas porque no fue algo que nosotros entregamos, sino que luchamos desde el primer minuto hasta el último minuto. El equipo, a pesar de todo, se ha mantenido muy positivo. Estamos muy positivos. Todo el mundo tiene las ansias de ganar todavía. No estamos satisfechos, a pesar de que hemos logrado un tremendo partido, no estamos satisfechos. Y gracias a Dios, bueno, ya ahorita estamos en casa. Tenemos una ventaja que es importante, tenemos el público a favor. Y ya creo que es hora de que Gaiteros comience a darle victorias a su equipo y alegrías a sus fanáticos. Jorge, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo te sientes? Sabemos que la preparación fue dura para Gaiteros del Zulia en la pretemporada. Estuvieron entrenando fuerte, sin aire acondicionado, en calor, para ponerse a punto para este inicio de temporada. ¿Cómo te sientes tú actualmente? Bueno, yo creo que gracias a las condiciones en las que estuvimos entrenando, gracias a eso creo que muchos de nosotros estamos en perfectas condiciones. Lo hemos demostrado, somos un equipo rápido, somos un equipo que defiende. Y hoy mismo ustedes se darán cuenta, hoy mismo ustedes verán qué es lo que tienen Gaiteros y cómo estamos preparados físicamente. ¿La clave de Gaiteros del Zulia para triunfar en esta temporada? Mantenernos unidos, mantenernos unidos a pesar de todo. O sea, victoria sea derrota, vamos a buscar más victoria que derrota, obviamente. Pero yo creo que esa es la clave, mantenernos unidos siempre. Un mensaje para los fanáticos de Gaiteros del Zulia, que están muy felices del cambio de recibirte en Gaiteros del Zulia y que quieren ver esos resultados positivos de tu mano. Bueno, de mí vine a hacer un trabajo de hormiga aquí en Gaiteros. Aquí como ustedes se pueden dar cuenta que hay muchas caras nuevas. Igualito vine yo a aportar mi granito de arena. Y de verdad que de mí pueden esperar el máximo. Yo cada vez que esté en esa cancha voy a dar lo mejor de mí. Y bueno, siempre para satisfacer la fanaticada azuliana que es una fanaticada bastante exigente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Ambel Marín, Desde las Gradas. Hola, aprovecho la ocasión que me da el programa Desde las Gradas para desearles mucha suerte al equipo de Gaiteros, a todo el estado de Zulia, de Buenos Aires, en general. Mucho ánimo, que acuden a animar a su equipo y sobre todo a los mejores esta temporada. Saludos a todos. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Y en esta oportunidad me acompaña el profesor Luis Gutiérrez. El profesor Luis es comisionado de la LPB temporada 2012. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Háblenos un poco acerca de la función que está ejerciendo este año con la Liga de Básquet Profesional Venezolano. Bueno, gracias. Buenas tardes. Éxito en su nueva carrera, que en verdad es bastante fundamental para el apoyo del baloncesto y para el deporte. Solamente, no en Maracaibo, sino en Venezuela. Una de las principales funciones que tiene el comisionado es velar que el juego se dé. Empezamos a cumplir funciones antes, superfixar todo lo que son las instalaciones, camerino, tablero, cancha, etcétera, etcétera. Y posteriormente, que inicie el juego a la hora, que todo esté en orden y que finalice el juego sin ninguna novedad. Claro está, siempre dado a pegado al reglamento. Reglamento LPB y reglamento FIBA, porque estamos jugando con las reglas totalmente FIBA. Hay algunas condiciones que LPB lo acordaron los gerentes de equipo en asambleas, en reuniones de trabajo que ellos hicieron, tres o cuatro sesiones de trabajo que estuvieron realizando, pero sin embargo, cada una de ellas tiene un aporte, un valor agregado para que el baloncesto en la temporada 2012 tenga la mejor expectativa y el mejor funcionamiento posible para que cada uno de nosotros cumplamos nuestro rol posible y cada una de ellas se dé, 100%. Profesor, usted me estaba hablando de la nueva reglamentación que se ha implementado en estos últimos días, se tuvo que aplicar lo que es la revisión de jugada con video. Háblenos un poquito acerca de eso. Sí, para nadie un secreto es que estamos trabajando con reglas FIBA. Y cuando se aplica la regla, es novedoso. Los que no la conocen, dicen, estamos inventando, estamos improvisando. Pero el reglamento dice en el artículo 46.12 que el árbitro principal, si hay una duda de finalización de tiempo con un canasto, con la sonido, puede ir al video, a la cámara de televisión, se ve el video y si es de validarlo, se valide y si es de anularlo, lo anula. ¿Qué opina el profesor Luis Gutiérrez de este avance? ¿Usted cree que se va a perder ese factor del deporte donde si se quiere el error de un árbitro forma parte de la emoción para los fanáticos o por el contrario, usted prefiere esta tecnificación del básquetbol? Es que nosotros no podemos dejar a un lado la tecnología y el fanático tiene que ir aprendiendo. Tenemos que enseñarlo y es nuestra cultura porque mientras mejor el fanático sepa lo que es la regla, no solamente en el baloncesto, sino en el béisbol, en el fútbol, no va a pasar problema. Y ellos van a aportar que el espectáculo, que ellos forman parte del espectáculo, el fanático. Y si ellos se portan bien y cuidan las instalaciones, el espectáculo se va a dar porque vienen a haber jugadores estrellas, vienen a haber jugadores que han participado en la NBA. Los árbitros formamos parte de un equipo, pero no formamos parte del protagonismo de un juego. Solamente los árbitros van a administrar el juego y el comisionado va a supervisar el trabajo de los árbitros, va a supervisar el juego, va a supervisar que todo esté en orden. Y por supuesto, si el fanático se comporta a la altura, todo va a salir perfectamente bien. Muy positivo eso por parte de la liga, que ahora tengan un comisionado en cada partido para que supervise todos estos aspectos tan importantes del juego que quizás en otros años se pasaban por alto y quedaban solo en mano del árbitro que estaba en la cancha. Por último, profesor, y en este mismo sentido, usted nos hablaba de que la fanaticada tiene que observar un buen comportamiento dentro de la cancha. Hemos visto espectáculos en otros deportes y además en el básquetbol, donde los fanáticos protagonizan verdaderas pesadillas atacando lo que es la cancha, lo que es el terreno de juego. Envíale un mensaje a esos fanáticos que nos están viendo en este momento para que le pongan esa actitud y cuando vengan a los juegos vengan a disfrutar y apoyar a su equipo y no agredir a nadie. Bien, venir a disfrutar del juego, que es lo más importante, porque es un juego de la familia. Vienen fanáticos con sus hijos, con su esposa, con su abuela, etc. Y vienen a ver un espectáculo que está dentro de un rectángulo que van a desplazarse 13 personas, 10 jugadores y 3 árbitros, un 28 por 15. Y lo mejor de los mejores para que disfruten y finalice el juego y todos se vayan en Sanapaz y en Calmita. Bueno, muchas gracias, profesor. De verdad es un placer volverlo a ver. El profesor Luis Gutiérrez fue el director de deportes de mi universidad y es para mí un honor tenerlo en nuestro programa. Y con esta entrevista de lujo, nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Adi Sportillo, Desde las Gradas. César Suárez, Desde las Gradas. Hola, les habla Carlos González, outfield de las Águilas de Zulia y síganos por Desde las Gradas. Y amigos fanáticos, nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero ya regresamos con más Desde las Gradas.